Mientras tanto, en otros temas, el Procurador de los Derechos Humanos, Gustavo Rodríguez Junquera, se pronunció a favor de la iniciativa de Ley de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, a diferencia de lo que opinó la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado y el Grupo Parlamentario del PAN, quienes han considerado que no es indispensable una nueva ley. Rodríguez Junquera aseguró que, a pesar de no haber asistido a la reunión para analizar esta iniciativa el viernes pasado, a la que tampoco asistieron los diputados, hay que decirlo. Un representante de su Procuraduría estuvo ahí y expuso este mismo punto de vista. Escuchamos a Rodríguez Junquera. Las propuestas nos las mandó el Congreso del Estado para nuestro punto de vista y desde el edificio central personalmente hice todas las observaciones que estimamos oportunas y el representante, el abogado que acudió, estuvo para exponer esos puntos de vista que habíamos hecho. Y por supuesto que estamos a favor de esa ley, por supuesto creemos que es necesaria esa ley y vamos a seguirla empujando junto con todos. El Ombudsman lamentó la presencia solo de representantes de diferentes áreas del gobierno y de la propia Cámara de Diputados. Dijo que es importante que una ley sea adecuada a las necesidades de cada entidad, ya que aunque existe legislación federal, no se atiende del mismo modo la necesidad de cada Estado. De nuevo Rodríguez Junquera. Primero quisiéramos que siempre estuvieran los diputados, por supuesto, aunque estaban ahí los asesores, en fin, por supuesto quisiéramos que estuvieran los diputados, los miembros de la Comisión. Sé que por ahí estuvo el diputado Saavedra, después llegó el diputado Orozco, por supuesto quisiéramos, pero vamos a seguir trabajando y vamos a seguir insistiendo esta ley. Hay muchas leyes, Violeta, que son generales.